El Diplodocus Carnegie es un dinosaurio que vivió hace 150 millones de años y puedes admirar una increíble réplica aquí, en el Museo de Historia Natural. Después de 54 años de existencia, en 2017, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México llevó a cabo una profunda renovación del museo, que incluyó la rehabilitación de sus instalaciones, la actualización de sus contenidos científicos y la museografía, así como la ampliación de su colección para que te lleves invaluables experiencias de aprendizaje y esparcimiento. Ahora los visitantes tienen acceso a DeepTree, un programa multimedia que permite conocer la relación entre los seres vivos y su origen común, y a México Megadiverso, que muestra algunas de las principales áreas naturales protegidas a lo largo del territorio nacional. El museo incorporó exhibiciones interactivas, piezas de colección, réplicas de especies extintas, como el perezoso gigante y el tigre dientes de sable, además de un biolaboratorio de exploración científica que hacen posible que disfrutes aún más tu experiencia en este espacio. Si te gustan los recorridos nocturnos, participa en las observaciones astronómicas, visitas guiadas, funciones de teatro y cine en las noches de museos que se realizan una vez al mes en el Museo de Historia Natural. En este increíble espacio también puedes participar en la Feria de Ciencias que se lleva a cabo en la plazoleta del museo, donde puedes participar en talleres, charlas y visitas guiadas, además de conciertos. Visitar el Museo de Historia Natural es asombrarse de las maravillas naturales del mundo y de nuestro país. Ven a conocerlo en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.